Bienvenidos a un nuevo preguntas y respuestas Bueno, ya sabéis que suelo seleccionar muchas preguntas Así a veces a lo pupurrí, a lo azar O a veces selecciono las que más podían interesar Y primeramente voy a responder a unas, no son preguntas Son típicos comentarios de un grupo que suelo tener aquí En mi canal, en la comunidad, que son esa gente que a mí pues me tacha Me tacha, sí, de madridista, que me dicen de qué equipo soy Que me conocen más que a mi madre, que soy un que da bien Y bueno, como sé que aún así, dando argumentos Cuando les he comentado por los comentarios y siguen las mismas Aún así, pues bueno, pues aún así voy a contestar Porque aquí contesto a todo Aquí contesto a todo y voy a seguir defendiéndome Cuando se me... Se me ponga en esas situaciones ¿Vale? Cuando vea que me apetece contestar Lo voy a hacer No quiere decir que ahora cualquiera que me diga No, es que tú no eres madridista Pues se tenga que contestar A veces te voy a ignorar, a veces te voy a bloquear Si me tocas los huevos Y a veces voy a contestar como en el día de hoy Porque yo soy un preguntas y respuestas Por ejemplo, comentarios como Este Que porque se crea que ya tiene una foto de Raúl Ya se cree más madridista que yo Por cierto ¿Recordáis el pasado capítulo de preguntas y respuestas? El por qué Si es que si tengo más culés que madridistas en el canal Y todo esto, también lo expliqué Incluso lo expliqué bastante claro El por qué Y pues él contesta por mí, eh Ojo Yo te responderé Te sientes más querido por los culés Porque siempre estuviste machacando al Madrid En cada derrota Y siempre hablabas bien del Barça Y empiezas a decir cosas negativas hacia ellos Ha sido más claro Más claro Porque no me entero Más claro O me haces entender De que no ves una puta mierda a mi canal No ves una mierda a mi canal Es cierto que yo estoy enfadado Cuando el Real Madrid pierde Pero no siempre le critico Es decir Yo cuando me voy al coche Es porque estoy fastidiado por la derrota Y evidentemente pues Una persona que está en caliente Porque a nadie le gusta perder Yo hago Las crónicas Después del partido Porque estoy en caliente Porque estoy enfadado Porque ha perdido mi equipo Siempre he sido así ¿Vale? Tanto en Youtube Como fuera de Youtube Y puedes ¿Qué vas a hablar tú con mi madre? O vas a hablar con mis amigos Si no tienes ni puta idea Pero puedes hacerlo con quien quieras O sea Cualquier persona que me conozca De antes de Youtube Te puede presentar Como me pongo yo en caliente Siempre que ha perdido el Real Madrid Luego ya más en frío Ya es en plan Joder Bueno Va a tirar para adelante Y a seguir apoyando Etcétera, etcétera Pero yo cuando esto Cuando termina un partido El Real Madrid Soy así Soy muy vehemente Soy muy Cuando hay algo que no me gusta Me caliento fácil Me caliento fácil ¿Me entiendes? Y vienes tú a decirme ¿De qué equipo soy yo? ¿Tú o Otros? Madridistas Eso no sé Si adular al Barcelona No es de Madridista Reconocer si adular no No es fanatismos Tú si no tuvieses este canal Serías igual No vendas motos, tío Negativas hacia ellos Ha sido más claro Otro que tal ¿Vale? Y claro Hay un sector madridista Que claro Que pues que me vea así Pero eso es porque No siguen mi canal No siguen mi canal Vamos a poner por ejemplo Los últimos partidos del Barça Las últimas Las últimas crónicas De los partidos del Barça Cuando pierden Y lo hacen mal Ridículo Ansu Fati salva La catástrofe Sergi Baljoan No hace mil aros La misma historia La mala definición En el clásico Por ejemplo El Real Madrid Se carga al Barça Celebrándolo vamos Lo celebré de una manera Impresionante Impresionante Piqué salva Un nefasto Barça Pinchazo brutal Del Barça Terrorífico Estos son Crónicas De los últimos partidos Por ejemplo Te mostré un ejemplo Que podríamos Investigar más Cuando el Barça Lo hace mal Cojo y lo digo Con mis dos santos cojones Porque creo que incluso Creo que el culé De este canal Creo que el culé De este canal Creo que incluso Agradece Que se le sean sinceros En este canal Como yo tengo audiencia Del Barça También me dedico A hablar del Barça Evidentemente Y como hay tanta noticia Del Barça Subo muchos vídeos Del Barça Es verdad Cuando haya mucho vídeo O mucha información Del Real Madrid No os preocupéis Que habrá overbooking De información Del Real Madrid Cuando estaba Con el mercado De fichajes Y el Real Madrid Y Mbappé Os colapsaba Hasta el culo De informaciones Del Real Madrid Hasta el culo Os metía En la información En mi opinión Y como sería El Real Madrid Con él o sin él Que etcétera Pero que pasa Que las noticias Calientes Las tiene el Barça A día de hoy No Estamos de acuerdo O no estamos de acuerdo Entonces mi deber Mi trabajo Mi trabajo Es informar Y dar mi opinión Porque tengo que decir Lo que a ti te dé la gana Por ejemplo Porque tengo que decir Lo que a ti te dé la gana Porque para ser objetivo Tengo que decir Lo que tú dices Porque para ser madridista Tengo que poner verde Al Barça Aunque lo haga bien Que ganan por suerte O ganan por los árbitros Eso es una mierda Para mí ¿Vale? Yo soy como soy Y he aprendido A lo largo de mi trayectoria En este canal A no faltar al respeto Es simple ¿Por qué? Porque están ahí También muchos culés Que no son tóxicos Que están aquí Para apoyar el canal Incluso cuando el Real Madrid Le va mal Cuando el Real Madrid Pincha Y esto me lo ha demostrado Durante todos estos años Que tú ni siquiera sabrás Qué es esto Todos estos años Que yo he estado en Youtube Todos los años que he estado en Youtube Cuando perdí al Real Madrid Muchos culés Ánimo Juanca No te pongas triste No me mola verte así Ya vendrán tiempos mejores Etcétera Para que yo luego encima Cuando gane el Barça Me ponga aquí Hacer gilipollas Como Cristóbal Soria ¡Ah! ¡A Barça a la cueva! No soy así Realmente he cambiado Es verdad He aprendido a respetar Pero Sin engañar a nadie Cuando el Barça lo hace bien Digo joder Que bien lo ha hecho Y cuando lo hace mal Cojo y lo digo Como bien has visto ¿Me entiendes? Esto no encaja No encaja En alguna filosofía Madredista En alguna Porque yo perfectamente Si veis todos mis directos De los partidos Narrando al Barça Y al Real Madrid Fijaos como celebro yo Los goles del Barça Que mucha gente se queja De que porque no los celebro Y fijaos como celebro yo Los goles del Real Madrid Fijaos las crónicas Del Real Madrid Cuando gana Cuando gana bien Pero cuando gana Sufriendo y pidiendo el tiempo Evidentemente tampoco Por todo lo alto No seamos tontos Que el Barça también Por ejemplo Ha ganado 1-0 en Kiev Jugando como el culo Y tampoco se han alegrado Ahí en plan ¡Toma! Porque saben que están mal ¿No? Los que opinen de mi canal Que al menos Vean mis vídeos No que se vea O que Se deje Llevar por lo que La gente ha dicho Que vean mi canal Que vean como yo siento Al Real Madrid Como siento yo al Barça Como un granón en el culo Porque yo soy anti-Barça No soy anti-cule Es decir Yo con los culos no tengo ningún problema Son personas Que pues van Con su equipo Y punto ¿Eh? Y parece que O sea Es decir Mi padre por ejemplo Es culé Porque mi padre por ejemplo Es culé Y es decir ¡Eh! Me quiero cambiar tu apellido ¿Qué hago yo siendo el hijo de un culé? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Papa! ¿No? ¿Te imaginas? O que mi mejor amigo O mi novia sea culé Por ejemplo Que no tengo novia Pero ¿Qué? No es que Escúchame El requisito para ser mi novia Culé no Fuera Fuera ¿Te imaginas? Soy anti-Barça ¿Qué quiere decir anti-Barça? Para que siempre quiero Que pierda el Barça Siempre quiero Que pierda el Barça Y cuando pierde el Barça Cojo con mis dos huevos Hago una crónica Y digo ¡Qué mal ha jugado el Barça! No levantan cabeza Pero de una forma normal Y sincera Sin reírme de nadie Sin reírme de nadie ¿No? Una pregunta Para nueve minutos ¿Eh? Pero bueno Para que quede claro Si no ha quedado claro Lo siento mucho ¿Eh? Ya no voy a contestar más a esto La verdad Porque Cada vez sí que es cierto Que hay menos gente Que me comenta estas cosas Pero todavía las hay Y eso me preocupa Me preocupa Porque significa Que son gente Que opina desde la ignorancia Vamos Con la siguiente pregunta Señoras y señores Y es Si mal lo voy Esta de aquí Dave Mendoza Hola Juancat Admiro mucho tu trabajo Soy fiel Seguidor de tu canal Saludos Saludos desde El Salvador Mi pregunta es Si el campeonato del Madrid En la liga Dependiera de una victoria Del Barça ¿Celebrarías un gol Del Barça Al último minuto? Sí Claro que sí Es decir Celebraría porque Porque el Madrid Ha ganado un título No celebraría porque El Barça va ganando Evidentemente ¿No? Si por ejemplo Ahora imagínate Que el Atlético de Madrid Va líder Se enfrenta contra el Barça Y el Real Madrid Si gana su partido Y el Atleti pincha El Real Madrid Se pone líder Y gana la liga Si marca el Barça Pues claro que lo voy a celebrar Por el bien del Real Madrid Si es que al final Yo lo que quiero Es el bien del Real Madrid Yo lo que quiero Es el bien del Real Madrid Si el Barça puede perder Sin perjudicar al Real Madrid De lujo De lujo Es lo que yo quiero Porque si gana Eso quiere decir Que también perjudica al Real Madrid Si el Real Madrid Está en la liga Con el Barça Y el Barça gana Es un rival directo Me fastidia que gane el Barça Aparte también es la rivalidad Que hay ¿No? Pero Si la derrota Nos puede dar un título No jodas Hostia No sean bobos tampoco ¿No? Siguiente Siguiente pregunta Gerson Márquez Hola Máster Es un crack como Youtube Me encanta tu contenido Me pregunta es Si fuese ese entrenador Del Real Madrid ¿Cuál sería tu equipo Ideal O once titular Saludos de J.C.C. Desde Italia Italia Es fácil Es fácil Es fácil Y de hecho no cambia mucho A lo que hace Ancelotti Courtois Mendy Alaba Militao Carvajal Cross Casemiro Modric Vinicius Benzema y Rodrigo Está muy claro Es lo que saca a día de hoy Ancelotti Así que ningún problema ¿No? Siguiente Ernesto Berroton Este es un crack Este es un crack Dice Saludos Juanca Desde Costa Rica Ya te lo he dicho En varias ocasiones Eres mi Youtube favorito Grande Y me lo demuestras Aparte me lo demuestras Me pregunta En el edificio que vives ¿Has tenido algún problema Con algún vecino Por el volumen Cuando celebras Un gol del Real Madrid A altas horas de la noche Saludos y un fuerte abrazo Pues no Y es por eso que me gusta Tanto esta casa Este edificio Porque no se quejan Y creo que no les molesto Tampoco Vale Yo sé que el vecino De enfrente Es una familia Con un hijo Y que su hijo Pues bueno Puede ser algo ruidoso Pero a mi no me molesta Creo que justo aquí abajo Hay una mujer Mayor Que toca el piano Que tampoco me molesta Y hay veces Que también escucho taladros Etcétera Pues cada uno Hace su ruido Y nos dejamos hacer en paz ¿No? Creo que tenemos una ¿No? Un respeto Una cordialidad a todos Si que es verdad Que a partir de las 12 Procuro no hacer ruido ¿Vale? Ya porque Porque ya entramos En el marco legal De no subir los decibelios Pero no No he tenido nunca Ninguna queja Ni nada Y me gusta mucho Este vecindario Y me gusta mucho Donde vivo La verdad Estoy muy contento Muy contento Donde estoy Siguiente pregunta Juan Pablo Yela Bermúdez Si sacaras otro canal De algo diferente De que tema o tema Lo harías Desde Colombia Eh Os lo dejaría Eligir a vosotros Habría muchas Propuestas En plan Subir gameplays En plan Los highlights De lo que haga En twitch Ya sabéis Me podéis seguir Por twitch Jkclife tv Pues sería en plan eso O sería en plan de Reflexiones De la vida De la ansiedad Que también Puedo manejarme bien Por esos entornos O bien incluso Por mi evolución Física Rollo gimnasio Rollo ejercicio Rollo ejercicios Que me han ido bien Que me han ido mal Alimentación Y todo esto Seguramente pues Iría más o menos Por esas ramas Si me hiciera algo diferente ¿No? Ya sería vosotros Eh Pues comentaros un poquito más Eh De que os apetecería Y sería meditarlo Y ponerme en manos A la obra Eh Siguiente Siguiente pregunta De Eh Chochalito Bro Me encantan tus vídeos En especial en el coche Es normal Y es por eso que me sigue También tanta audiencia Del Barça Porque le gusta mucho Cuando me voy al coche Es la verdad Es la verdad Mi pregunta es Cuando vas al rondeando Y das tu opinión Por unos minutos Y terminas solamente Te vas O sigues hasta terminar El programa A ver realmente Yo soy tertuliano Cuando voy ahí Soy tertuliano Todo el programa Y realmente puedo intervenir Cuando quiero Cuando quiero Si me escuchen Y me dan paso Claro Es complicado Hacerte paso Cuando no estás presencial En plató Es complicado ¿No? Porque Eh Cuando hay un sonido En el plató Tapa Tapa El audio Que podrían haber En videollamada Entonces no puedes entrar Muchas veces Las que tú querrías Pero si es verdad Que el último programa Hubo muchos problemas De videollamada Y es por eso Que no entré prácticamente En ningún momento Casi Entré tres veces Contadas Y tal Hubo problemas técnicos Y ya está Pero normalmente Cuando hay algún tema Suelo entrar en todos Y ahí estoy Al final no me van a enfocar Permanentemente Van a enfocar el plató Y cuando llegue a Ole Pues me enfocan a mí Simplemente Siguiente pregunta Gabriel Castillo Escoge las tres selecciones Que te gustaría Que se clasificaran De la Conmebol Digo tres Porque es un hecho Que Brasil y Argentina Van efectivamente Pues mira Me gustaría mucho Ecuador Porque es un equipo Que me está gustando mucho Como están jugando Me gustaría Me han dicho tres Me gustaría Perú Y me gustaría Colombia La verdad Tengo que ser sincero Me tengo que mojar con tres Pues con tres Ecuador, Colombia Y Perú Vale Vale Me tocan la pizza Me cago en todo Sigamos con la misma Con más preguntas Así rápido Un saludo J3 Tengo un par de preguntas Para ti ¿Alguna vez viajarás a Perú? Pues puede ser Puede ser Si me invitan Pues puede ser Y cuando tendrás Tus propias vacaciones Vacaciones no tengo nunca Youtube es muy cruel Con las vacaciones No permite No permite eso Pero no 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 tengo nunca vacaciones Y hace años Que no tengo vacaciones Hace muchos años Siguiente ¿Crees en lo paranormal? Si Si creo en lo paranormal Y cada noche Yo me despierto Con cosas raras Lo digo así Claro No quiero hablar del tema Porque me acojono Me acojono fácil Y última pregunta ¿Cómo te enamoraste Del Real Madrid Y qué te llevó a serlo Y no ser del Barça? Así naces Tú naces del Real Madrid Si que es verdad Que me empezó a enamorar Mucho más el Real Madrid Cuando estaba en la era De los Galácticos Me empecé a enamorar Mucho más Pero yo desde un principio Desde que tuve uso De conciencia Ya como jugaba El Real Madrid El equipo blanco La historia Y todo esto Lo llevo dentro Lo llevo dentro En fin Déjame tu pregunta En la caja En los comentarios Para la siguiente semana Que ya me han tocado Que la cena ya ven aquí Los viernes toca cena A domicilio Un besito Y espero que nos haya Nos haya desagradado Mi respuesta del principio Pero es que tenía que ser claro Ya me conocéis Soy honesto Y claro Aquí siempre Un besito Y ya mañana empieza la liga Hasta luego Chao 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 Gracias.